En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Jimena Ayala, protagonista de Los Insólitos Peces Gato, largometraje en competencia en el Festival de Morelia, habla respecto a la cinta y su personaje. Los Insólitos Peces Gato retrata a una familia que está viviendo una enfermedad terminal de la mamá y lo retrata de una manera como muy cotidiana, o sea, sin ningún tapujo de nada. Se dijo muy comprometida con este trabajo al ser una historia personal muy humana. Es una historia muy personal, es una historia de sanación, creo, y entonces cuando hay como esa necesidad de que las cosas sucedan como tú quieres, pues no puedes soltar, entonces no me soltó en ningún momento y me exigió muchísimo y así como ella estaba comprometida con el proyecto, pues me comprometí yo y le entregué todo. Para Jimena Ayala interpretar un fragmento de la vida de la directora, Claudia Sainte Luce, Claudia Sainte Luce fue difícil ya que era el sentir de la directora que en realidad lo había vivido. Pues fue complejo porque tenía que interpretar a la directora, no en ese momento, finalmente fue un fragmento de su vida, que ella lo ficcionó y que en un principio tratamos como de no hacer como una reproducción fidedigna de ella, sino como sí crear un personaje entre Claudia y yo. Fue difícil porque sí, la directora de alguna manera pues había vivido en carne propia. La joven actriz destaca la internacionalidad del Festival de Morelia. Creo que es una ciudad que pues desde que empezó el festival ha adquirido como una personalidad no nada más para el cine nacional, sino también para los ojos en el extranjero. Han manejado muy bien como la selección que traen todos los años y apoyan muchísimo a nuevos realizadores mexicanos. Jimena ya la asaltó a la fama por la interpretación de Jessica en Perfume de Violetas en el 2001 que le valió un Ariel como mejor actriz. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.